Nosotros proveemos directamente, está hecho para proveer computadoras a los estudiantes. Ese es su mercado. La autoridad aseguró que Kipbus como generadora de tecnología no es subvencionada por el Estado y que hasta la fecha pagó el 30% del crédito asumido para la puesta en marcha y funcionamiento de la estatal. Solo en 2016 generó 4.6 millones de bolivianos en utilidades. Y este año vamos a trabajar con quinto de secundaria sigue para proveer. Mencionó que desde el 2013 a 2016 Kipbus desembolsó 416.4 millones de bolivianos y realizó gastos por 412.5 millones de bolivianos. Queda en caja un saldo de 3.5 millones de bolivianos. En cuanto a las ventas de productos, Rojas señaló que Kipbus cuenta con clientes del sector público y privado y que en el último tiempo Argentina mostró interés de adquirir sus computadoras. También estamos trabajando para comerciar a otros países. Hemos vendido a Ecuador algunas computadoras y mucho más estamos trabajando en Argentina. Tienen interés de que las computadoras que entregamos a nuestros estudiantes, también ellos necesitan entregar. Recordemos que Kipbus cuenta actualmente con una planilla de 153 trabajadores bajo el régimen de la Ley General de Trabajo que percibe un salario promedio de 5.300 bolivianos.